Con tan solo mirarte un minuto, me basta para tener energía todo el día. Tienes algo místico que termina, envolviendo en un verbo de fascinación penetrante. Tan solo me basta tenerte un instante en mis brazos para sentir que el tiempo se detiene. Las manillas del reloj siguen su curso y el sol no se deje de mover. Siempre te amaré con locura, tal como lo hice el primer día que te conocí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.